En conclusiones cambiamos de tema, por eso les pido que me acompañen a partir de ahora utilizando la etiqueta CONCLU LABAKÉ. Ahí está, la vamos a poner al pie de la pantalla, CONCLU LABAKÉ. Pueden enviar sus comentarios en mi cuenta arroba arduino cnn. Ayer hablamos con uno de los abogados de la familia de Alberto Nisman, el fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires y que fue hallado muerto el pasado 18 de enero en su domicilio de Buenos Aires. La causa de la muerte de Nisman aún no ha sido esclarecida y el motivo tampoco. Lo que sí se sabe es que Nisman murió un día antes de presentarse ante el Congreso Argentino para denunciar a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a varios de sus colaboradores por presuntamente negociar con Irán el encubrimiento de los supuestos responsables del atentado. Eso decía la denuncia de Nisman. Mientras la muerte del fiscal toma un lugar protagónico en torno a la investigación del atentado de la mutual judía, otros detalles quedan relegados a un segundo lugar, como que este jueves el expresidente Carlos Saúl Menem pidió a través de su abogado defensor que se le releve el secreto de Estado que le impediría declarar en persona. Otra beta de esta historia es la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra las dirigentes de la AMIA y de la DAIA, la delegación de las asociaciones israelitas argentinas, por su supuesta traición a la patria. La denuncia fue interpuesta por el abogado Juan Gabriel Lavaqué y este jueves la fiscalía del doctor Stornelli consideró que la denuncia de Lavaqué tiene suficientes elementos como para abrir un juicio penal en contra de varios altos directivos de estas organizaciones judías. En la denuncia Lavaqué, que fue abogado defensor de uno de los imputados en la causa, argumenta que el atentado fue llevado a cabo por la misma comunidad judía. Además, había acusado al fiscal Nisman en el 2014 por delitos de traición, de alterar las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero, de abuso de autoridad, etc. ¿Qué busca entonces el abogado Juan Gabriel Lavaqué? Se lo vamos a preguntar a él. Él es nuestro segundo invitado de esta noche y protagonista, el abogado Juan Gabriel Lavaqué, quien interpuso varias denuncias por traición a la patria contra el fallecido fiscal Alberto Nisman y otros directivos de la DAIA y la AMIA. Está en Buenos Aires en nuestros estudios. Doctor, bienvenido. Gracias. Estuve... Hay dos temas que me gustaría hablar. Por un lado, la reciente denuncia. Por el otro, el libro AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, que usted me mandó hace unos meses cuando yo le dije que lo quería entrevistar en mi noticiero el fin de semana. Este programa me da más tiempo y lo vamos a aprovechar. Comencemos por la denuncia de hoy. ¿Exactamente qué es lo que busca? Bueno, discúlpeme, yo nunca he dicho, ni lo diría jamás, que culpo a la comunidad judía del atentado a la AMIA, por Dios. Yo lo que he dicho en ese libro, y después he ratificado, es que las mayores sospechas están que haya sido una parte de los servicios secretos israelíes. Concretamente, estimo que la mayor sospecha recae sobre el Shin Bet, que es el que tenía a su cargo la custodia del edificio de la AMIA y a su vez de la Embajada de Israel. El tema de mi denuncia es distinto. Tampoco es mi denuncia. Es una denuncia que hizo el señor Jorge Elbaum, que fue directivo, concretamente director ejecutivo de la Daya hasta hace unos dos o tres años. Él publicó dos notas en el periódico Página 12, el 18 de abril y otra el 24 de abril, donde denuncia que hay una conexión, evidentemente delictiva, entre Paul Singer, el presidente del grupo, perdón, del fondo Holtz-Auts para nosotros, fondos buitres para la jerga común, que nos está demandando ante el juez Gries en Nueva York, que este hombre, Paul Singer, de los fondos buitres, habría financiado o ofrecido financiación para que la Daya se asociara con él en contra del acuerdo o memorándum de acuerdo con Irán. Esto lo denuncia Jorge Elbaum y dice, textualmente, que el doctor Nisman le propuso en un bar de Puerto Madero donde vivía el doctor Nisman a los directivos de la Daya aceptar el dinero de Paul Singer para iniciar una campaña contra ese acuerdo con Irán. Lo que dice después el señor Elbaum en sus dos notas periodísticas es que ese dinero se lo disfrazó de muchas maneras, dice, pero en definitiva se llama la ruta del dinero, dando a entender que existió una ruta del dinero que salía de los fondos buitres de Paul Singer y terminaba en la Daya para la campaña contra el acuerdo. Usted comprende que esto, de ser cierto, es un delito para los que son funcionarios públicos que yo he acusado o denunciado, como serían las diputadas nacionales Laura Alonso y Patricia Bullrich, por ser funcionarios públicos, ese delito es de traición a la patria. Para el resto de los acusados por el propio Elbaum y denunciados por miante a la justicia, sería el delito de sedición. Un delito muy grave, pero no tanto como el de traición. Esto es lo que yo he hecho. He traducido al juez, he informado al juez, al fiscal Stornelli y al juez Julián Ercolini, que el señor Elbaum dijo esto, el resto sí es mío como abogado, le he dicho, señor juez, esto, si debe ser cierto lo que dice Elbaum, estamos frente al delito de traición a la patria, efectivamente. Doctor, a lo largo del libro, con los tecnicismos que tiene, que por supuesto son necesarios para entender el caso y hay que hacer como un croquis para seguir paso por paso, no había eco en sus palabras cuando se acercaba a los distintos fueros para hacer denuncias o para cuestionar el camino de la investigación del atentado a la AMIA. Cuando nosotros mencionamos a la comunidad judía, nos referíamos ante la eventual posibilidad que usted menciona de judíos radicales, los mismos que estarían alineados con el asesinato de Yitzhak Rabin, que no querían ningún acuerdo con Hezbollah, ningún acuerdo con los palestinos como para poder llevar adelante y llegar a un acuerdo con las tierras que tanto se viene hablando de tantos años y que no hay grandes avances. Pero viendo esto, ¿por qué ahora lo escuchan mientras que el libro está lleno de documentos que no recibieron eco en el Poder Judicial? Bueno, yo creo honestamente que no recibieron eco porque en la Argentina, me va a permitir usted que yo distinga entre judaísmo y sionismo. El judaísmo es una religión tan respetable como la musulmana o la católica o la cristiana. El sionismo en cambio es un movimiento político, en todo caso un partido político, que pregona cerradamente el apoyo a Israel, cualquiera sean las políticas buenas o malas del gobierno de Israel. Hay un sector muy duro en Israel que lamentablemente tiene origen religioso, pero es un pretexto a la religión, que es el llamado grupo Gush Emunin y el otro que es el llamado Hubad Lubavitch. El primero, Gush Emunin, comprobadamente por la investigación que se hizo en Israel por el presidente de la Corte Suprema de ese país, Gush Emunin dio, digamos, pertenecía a él, el asesino de Isaac Rabin. Este hombre, Amir, Yigal Yamir, estaba entrenado por el Shin Bet y fue el asesino del presidente que quería la paz con Arafat. Desde entonces gobierna en Israel el sector religioso más duro que representa el señor Netanyahu. Este grupo está decidido a todo con tal de no devolver las tierras a los palestinos. Fíjese, ustedes allá en Estados Unidos han tenido una muestra enorme, increíble, del poder y de la audacia de este grupo extremista que preside el señor Netanyahu, porque este hombre, primer ministro israelí, se ha ido a las barbas mismas del señor Obama, presidente de Estados Unidos, se ha metido en el Capitolio y ha hablado pestes contra el presidente Obama. Esto en la Argentina, que es un país, reconozco, que tiene instituciones no tan fuertes como en Estados Unidos, esto acá sería inconcebible. Que venga un presidente extranjero, se meta en el Congreso Nacional Argentino a hablar mal del presidente, esto es inconcebible. ¿Y a qué se debe esto? Al enorme poder que tiene la IPAC, decís el lobby sionista pro-israel de Estados Unidos. Acá es lo mismo, silencian la prensa más grande, y por eso no tuve eco. He tenido eco con mi libro, señor, y con mis denuncias, porque afortunadamente la presidenta, en diciembre, expulsó de la SIDE al ingeniero Estiuso, que era un virtual delegado de la CIA y el Mossad en nuestro propio servicio secreto. Esto produjo un revuelo impresionante en la Argentina. Después vino la denuncia de Nisman, que se ha demostrado que era falsa, contra el gobierno argentino, la presidenta y el ministro de Relaciones Exteriores, y después vino lo más lamentable de todo, que fue el suicidio, está demostrado que fue el suicidio de Nisman. Todo esto me ha dado a mi pie para poder tener prensa, y poca, yo le agradezco muchísimo a usted este espacio. Y han sido, o han comenzado a ser escuchadas mis denuncias, recién ahora. Por eso fue invitado, y me quedan tres minutos, pero quiero que me gustaría, doctor, que nos diga qué podría revelar el expresidente Menem si tuviera la posibilidad de hablar y se levantara el secreto de sumario. Mire, yo he asistido a la audiencia y he escuchado atentamente al doctor Luis Dyer, que es el abogado defensor de Menem. Él ha dicho que Menem tuvo reuniones, antes de decidir la investigación sobre el atentado a la AMIA, tuvo reuniones con servicios secretos extranjeros. Que si estos países o estos servicios los liberan del secreto, él va a hablar. Menem tuvo reuniones para esto, señor, oficialmente se lo digo, porque lo conozco, con el Mossad israelí, con el FBI y la CIA norteamericana, y con el MI5 y MI6 británicos. Y él pidió, un hombre en esto prudente, que estuviera presente el canciller argentino, doctor Ditela, y un personaje o dirigente de la oposición del Partido Radical. Este último se negó, pero las reuniones se hicieron con la presencia de Ditela, con estos cinco servicios secretos de inteligencia. Y se está refiriendo a que la investigación de la AMIA, que ha resultado ser todo falsa, fraudulenta, se hizo de acuerdo con lo que le dijeron a estos cinco servicios secretos. Este es el arma que debe tener el doctor Menem en este momento, supongo yo, para mantener en vilo a mucha gente que lo quiere acusar ahora. Esto es mi suposición mía. Lo que le estoy diciendo, que fueron esos cinco servicios secretos, se lo digo con seguridad. Yo había sido embajador de ese gobierno, recuérdelo. Es sumamente interesante el libro, nuevamente, AMIA Embajada, ¿verdad? O Fraude, del doctor Lavaqué, que me tomó muchos días, muchas semanas, de hecho, para poder digerirlo verdaderamente, porque está lleno de información muy puntual. Y además, empujada por documentación. Doctor, ya me tengo que ir, pero ¿usted tiene fe en que se va a saber la verdad en el caso AMIA? Yo tengo fe en que la verdad se impone, señor. Un presidente del país donde vive usted dijo, creo que fue Lincoln, ¿no? Se puede engañar a poca gente, poco tiempo, a mucha gente, poco tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo. No nos van a poder seguir engañando. Esto se va a saber tarde o temprano. Doctor Lavaqué, lo vamos a invitar nuevamente en alguna otra oportunidad, en el futuro próximo, para seguir ahondando en este tema. Le agradecemos muchísimo a Juan Gabriel Lavaqué, que es abogado exdiplomático desde nuestros estudios en Buenos Aires. Doctor, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por los comentarios a arroba arduinocnn. Ya regresamos.